Hola, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Espero que hayan amanecido muy bien el día de hoy. Hoy es día... ¿Qué días? Hoy es día martes. Miren, por aquí ando. Ando ya bien lista, bien levantada. Ahorita son como las... Van a ser las 7 de la mañana y hay que empezar un nuevo día. Hoy día 24 de septiembre, día de mi cumpleaños. Hoy hay como mis 15 primaveras, mis 16. 16 primaveras y pues gracias a Dios por un año más que Dios nos regala, ¿verdad? Y pues hoy es mi cumpleaños. No va a haber fiesta ni nada, pues, pero pues ya gracias a Dios que este... Nos dejó llegar hasta este otro día, otro día más, otro año, otro año más. Y miren por aquí, aquí sí voy a saludar a Rosa Cafar ahorita en la mañana. Ayer estuvo llueve, llueve todo el día. Y hoy parece que va a llover todo el día igual. Igual de nublado. Quién sabe irá a llover. Pero por aquí andamos ya bien levantadas. Empezar a echarle ganas a trabajar. Hoy es día de mi cumpleaños y voy a haber sido para que no trabajara, para que me agarrara el día, ¿verdad? Para irme a festejar por allá. Pero pues no, como cayó en tres semanas, pues no, no. No va a haber festejo. Hay que trabajar. Pero lo importante es estar bien de salud y ya lo demás. Ya este, con que esté bien uno, pues ya esa es mucha ganancia. Y ya no falta pues que le duela a uno, que le duela. Si no le duele un pie, le duele uno el otro. Pero siempre ahí anda uno. Pero ahí hay que echarle ganas. Hay que motivarnos de todos modos. Aunque ande como ande uno. Pero hay que dejarnos caer. Siempre hay que tener la estela bien positiva, la gente bien positivamente. Y miren, les digo que sí, así está el clima. Está bien lluvio, bien mojado. Ya tenía días que no llovía. Y pues qué bueno que ya llovió porque pues ya así ya el pasto pues otra vez ahí va. Ya se puso verde porque ya estaba secándose. Y pues para las personas que trabajan afuera pues ya no había mucho que cortar porque pues el pasto bien seco. Y pues ahorita ya, ya revivió. Ya se está poniendo verde otra vez. De todos modos nomás es unos días porque ya ahorita ya casi se nos viene el frío. Pienso que ya solamente es esta semana del tiempo bonito. Pero ya ratito se nos viene el frío y pues ya se terminó. Ya se terminó el verano. Y encerrarse otra vez. De por sí está uno todo el día encerrado, ¿verdad? Pero pues este, pues sí cuando hace frío no se consiente andar afuera porque sí, está. Hasta quema, quema el frío. Está muy, está muy este, muy raro el frío por acá. Y pues todos que tengan un buen día, un buen día martes. Hay que echarle ganas a trabajar. Y pues yo aquí a ver qué me hago ahorita de comer para festejarme yo. Yo solita. Este, le digo que todos se van a trabajar. Así es que, pues no. Pero pues lo importante es estar bien. Y pues ahorita hay que, hay que este, a ver qué hago de comer para festejarme yo. Y así les digo, pues que tengan todos un bonito día y vamos a echarle ganas el día de hoy. Que tengan un feliz martes. Adiós. Adiós.